Vamos a ver entonces el teorema de Pitágoras, una versión china. Entonces el teorema de Pitágoras de un libro que se llama Shubi Swanshing, no sé cómo se pronuncia, pero se acepta que se escribió aproximadamente entre el 500 y 300 a.C. Se cree que Pitágoras no sabía de esta demostración, que estaba hecha para el caso particular del triple pitagórico 345, pero bueno, esto se puede extender a cualquier triángulo o rectángulo. Entonces bueno, vamos a describir esta demostración de forma general. Obviamente vamos a usar notación actual, va a ser más sencillo que estar diciéndolo con palabras. Pero bueno, queremos demostrar entonces si nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos catetos A, B e hipotenusa C. Vamos a poner uno así cualquiera por acá. Mal dibujado como siempre. Entonces tendremos A, B y C. Y queremos ver que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. O que el área del cuadrado del lado C es igual a la suma de las áreas de A más B. Entonces primero vamos a tratar de imitar esto que está acá. Entonces yo probablemente lo dibujé muy mal, así que va a haber que poner mucha imaginación sobre esto. Pero entonces yo agarro mi triángulo rectángulo. Voy a usar este. Entonces yo... Listo, ahí tengo un triángulo rectángulo. Y entonces voy a tomar que un lado es más grande que el otro. Acá tomé el A más chico que B. Siempre puedo elegirlo así, salvo que sean iguales. Ese caso, bueno, lo podemos ver aparte. Pero vamos a suponer que uno es más chico que el otro. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo hacer es tomar el más chico y poner mi triángulo rectángulo aplastado. Entonces estoy tomando este, lo pondré hasta cierto lugar. Como es más chico no puede llegar hasta el final. Así que no sé, estará por acá. No importa. Y esto lo hago ir así. Lo mismo, hago exactamente el mismo proceso, pero con este. O sea, yo tenía el lado largo acá. Ahora el lado largo me quedaría acá. El cateto largo. Y entonces por acá estará lo mismo. Y entonces meto otro por acá. Y acá estará la hipotenusa. Y aplico otra vez lo mismo. Y entonces, bueno, lo meto por acá. Y esto cierra acá. Entonces queda esto que yo no sé si es un cuadrado. Ni siquiera sé si lo de afuera es un cuadrado, ni si lo de adentro es un cuadrado. ¿No? Y de hecho yo uní esta línea. Pero, digamos, ¿por qué podía unir esta línea con esta línea? Bueno, básicamente por simetría, ¿no? Si lo pude hacer acá, lo puedo hacer acá. Es decir, esto que está acá es lo que le faltaba al cateto chico para llegar al más grande. Entonces hay una simetría ahí. Que bueno, justamente eso. ¿Por qué esto de acá va a ser un cuadrado? Esto de acá siempre es b menos a. ¿No? b menos a. Estos van a ser b menos a. Siempre porque es lo que le falta al chico para llegar al grande. Y eso pasa en cada lado. Porque siempre completé de la misma forma. Siempre tenía el grande y le metí el chiquito. Grande, le metí el chiquito. Grande, le metí el chiquito. Entonces sí o sí. Esto que está acá. Por lo menos sabemos que todos los lados miden b menos a. Tiene área b menos a cuadrado. La pregunta que uno podría hacerse es si los ángulos de acá miden 90. Pero van a ser 90 por cómo metí, digamos, los triángulos. Yo los metí a propósito de esta forma. ¿Qué metí acá? El ángulo de 90 grados, justamente. Y lo mismo hice acá y acá. Entonces esto del otro lado, como está construido, también tiene que medir 90. Porque no hay ninguna desviación. No cambia el ángulo. Así que lo que hay acá en el medio mide b menos a al cuadrado. O sea, b menos a al cuadrado es el área de cuadrado chico. La pregunta es, ¿qué pasa si todo esto forma un cuadrado? Porque acá, digamos, esto está hecho con 3, 4, 5. Está el cuadriculado de fondo. Pero para nosotros sí sabemos que esto mide c, esto mide c, esto mide c, esto mide c. Porque son todas las hipotenusas. Quedaría, ¿no? Si esto que tenemos acá mide 90, mide 90, mide 90, mide 90. Entonces tendríamos un cuadrado. Y va a ser 90 porque yo siempre en los vértices estoy uniendo, digamos, los otros dos ángulos. Estoy uniendo este ángulo con este otro ángulo. Porque es el vértice, digamos, largo con hipotenusa y después chico con hipotenusa. Acá lo mismo. Este ángulo es largo con hipotenusa, o sea, b con c. Y este ángulo de acá es el chico con la hipotenusa. Con lo cual siempre uno, este ángulo con este ángulo y como... Este no, perdón, era este de acá. Este es el de 90. Entonces, justamente, al unir estos dos ángulos, como este mide 90, estos dos tienen que medir 90. Es decir, que esto que completa acá son siempre de 90. Y entonces tenemos un cuadrado de área c cuadrado. Este es el área de cuadrado grande. Entonces, claro, acá lo que queremos ver es que el cuadrado grande, que es c cuadrado, tiene que ser igual a área de cuatro triángulos más área cuadrado chico. Porque este de acá es el área del cuadrado grande. Entonces, ¿a qué es igual esto? Bueno, acá vamos a usar que sabemos que el área del rectángulo es base por altura sobre dos. Así que son cuatro veces base por altura, a por b, sobre dos, más el área de cuadrado chico, que es b menos a al cuadrado. Así que acá tenemos, yo ya acá puedo cancelar, dos a por b, más, y acá tenemos b cuadrado menos dos a b, más a cuadrado. Y acá, automáticamente podemos ver que este con este se cancelan y nos queda a cuadrado más b cuadrado. Entonces, digamos algebraicamente, de forma moderna, llegamos a que c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Bueno, faltaría una cuestión más, que es, digamos, ¿cómo sé yo? ¿Cómo surge de esto? Porque el área del c cuadrado está en este cuadrado grande, pero... Si yo lo planteo como que es igual a la suma de las áreas del cuadrado de lado a y el cuadrado de lado b, eso acá, digamos, a priori no lo tengo. Yo tendría este cuadrado, pero después quiero los otros dos cuadrados, que serían el cuadrado de b y el cuadrado de a. En realidad, es bastante distinto a lo que plantean en el libro chino. Porque planteo, en realidad, arranca con que uno tiene un rectángulo. Es decir, que la propiedad que les interesa a ellos es qué pasa con la diagonal de un rectángulo. Entonces, ¿cómo es que empieza esto? Dice que tiene un rectángulo y toma la diagonal. Es cierto, ellos dicen, tengo un rectángulo que mide 3 y 4, y de la diagonal no sé nada. ¿Qué es lo que quiero saber? Entonces, lo que hace es, me armo un cuadrado con los lados de la diagonal. Y una vez que tengo eso, es decir, yo ya tenía este rectángulo. Me armo este cuadrado, y después completo, sabiendo que estos son como mitades de rectángulo, completo con los rectángulos que faltan. Y me armo acá un rectángulo que yo ya sé lo que mide, porque esto va a medir a y esto mide b. Así que es un rectángulo que es a más b al cuadrado. El área es un cuadrado esto. Entonces, ahí lo que dice es, bueno, yo tengo el cuadrado grande, que es a más b al cuadrado. En su caso le da 7, son 7 cuadrados. Y tengo cuánto, no cuánto es esta área, pero sí tengo que hay 4 medios rectángulos afuera. Y eso también lo tengo, porque el área la tengo, que son 4 a por b sobre 2. Y entonces, si yo le resto el cuadrado grande, le resto estos chiquititos que están afuera, me tiene que quedar el área, este que está acá. Fíjense que es un planteo que es equivalente, pero es distinto. Con lo cual, acá me vuelve a quedar. Acá me queda a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab, menos 2ab. Y esto tiene que ser c cuadrado, porque es el grande, menos lo que están afuera. Así que esto termina quedando cuadrado más b al cuadrado. Y esto es como está planteado desde el lado de los chinos. Es más, entender qué pasa con una diagonal de un rectángulo. Y hay un detalle, que acá es como que en el medio, no pincha ni corto, yo ni lo mencioné en el medio. Y yo había dicho qué pasaba cuando eran iguales. Porque cuando son iguales, este cuadrado del medio no va a existir. Porque si son iguales, yo directamente me armo un cuadrado, ¿no? Si son iguales estos lados, entonces yo acá puedo poner otro. Acá pongo otro y acá pongo otro, ¿no? Y queda un cuadrado ya directamente ahí, sin nada en el medio. Porque todos van a encajar. Este de acá no va a ser más corto, va a encajar justo acá. Puedo meter uno arriba y otro abajo. Entonces ahí, lo del medio no tiene ningún sentido. Voy a hacer lo mismo que apliqué, sin tener en cuenta ningún cuadrado chico en el medio. Bueno, de hecho, en este caso, si esto no estuviera, ¿no? El área del cuadrado chico, entonces, claro, directamente es el área de cuatro triángulos y listo. No tenemos mucho más que hacer en esa situación. Pero como decíamos, si yo este escenario lo puedo volver a pensar como los chinos. Y que tengo... Bueno, claro, el tema es que cuando yo completo un triángulo, un rectángulo que en realidad no es equilátero. O perdón, en realidad no es equilátero. En principio yo lo único que sé es que estos dos son iguales. Lo que sí sé, solo con estos dos iguales, es que estoy completando un cuadrado y ya no un rectángulo. Por lo tanto, bueno, tendría ya ahí... En vez de rectángulos tendría cuadrados. O sea, por simetría se empieza a hacer más fácil. Pero, bueno, esos casos están metidos dentro del caso general. Eso es lo más... ...importante. ... Gracias por ver el video.